La cosa se está preparando La cosa se está preparando La cosa se está preparando Seguido del himno nacional de los Estados Unidos Introducimos a este hijo de nuestra tierra también Para que él nos interprete el himno nacional dominicano Y nosotros los acompañemos Chistellanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción Y del mundo a la paz ostentemos nuestro invito glorioso pendón Salve el pueblo que intrépido y fuerte A la guerra a morir se lanzó Cuando en bélico reto de muerte Sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece Si es esclavo indolente y servil Si en su pecho la llama no crece Que tembló el heroísmo viril Más que ella la endómita y brava Siempre activa la frente alzará Que si muere mil veces esclava Otras tantas ser libres sabrá Fuerte el aplauso Sí, lo que quería era aprovechar este momento Con nuestro párroco aquí Para nosotros leer un poquito de la historia dominicana Y que él que nos ha acogido con tanto amor Y que también nos protege como comunidad Porque él también viva parte de esta historia Así que Iris Perdonen que cogí La historia de nuestro país equivocado Cogí un papel en blanco Pero ahora sí la tengo Ustedes saben como todas las naciones Tienen su descubrimiento También el de nosotros lo tienen Entonces le voy a hacer una breve historia Del descubrimiento de nuestro país En el 1992 El país y el mundo Celebraron la trascendental El Fiberis Del quinto centenario del descubrimiento de América Hecho que cambió el curso de la historia de la humanidad Y a raíz del cual la isla La española jugó un papel estelar Como núcleo germinal De la integración del continente americano A la civilización europea Y a la fe cristiana Dios, patria y libertad La mayor cosa después de la creación del mundo Sacando la encarnación y muerte del que lo creó Es el descubrimiento de las indias Fue Colón la máxima figura universal De la geografía de todos los tiempos Y que la española el punto de partida En la geografía del nuevo continente Donde se emprende la gran revolución geográfica Del siglo XVI Al desembarcar los primeros misioneros Por la Isabela Y al encontrarse con la veracidad Del Valle del Cibao Nombrado por Colón Valle de la Vega Real Se lanzaron a evangelizar A esta extensa región Que ahora la componen Las dioses de Mao Montecriste Santiago de los Caballeros La Vega Y San Francisco de Macorís Y uno de su mayor empeño Fue levantar un templo En la ciudad de la Isabela Por favor, sentarse Unas palabras de gracias Primero Gracias a Dios Por todo La fuente de todo Lo bueno, todo bien Y también quiero aprovechar De este momento En nombre de la parroquia Para dar gracias al comité Que ha preparado Ha trabajado tanto En preparar esta fiesta Hoy Sobre todo A Iris Y Victor Francisco Por su labor De preparar Todos los asuntos De la misa Y también Para trabajar En preparar La fiesta Que todos Estamos compartiendo Esta tarde Y quiero dar gracias También A todos Sobre todo Al Ministerio de la Música Que ha trabajado Siempre Todos los domingos Cantan Tan maravillosamente Y ahora Yo veo En los ojos De algunos En las caras Que están pasando En el nombre de tu hambre Pero déjenme ofrecer La bendición Para la comida En el nombre del Padre Y del Espíritu Santo Señor Dios Te damos gracias Por todos tus dones Te damos gracias Por la vida Y la fe Y el amor Del pueblo dominicano Del pueblo dominicano Que compartimos con ellos Hoy en su fiesta Patronal De la vida Y de la gracia Te pedimos Señor Tu bendición Sobre nosotros Sobre nuestra comida Y todo lo que compartimos En esta fiesta En el nombre del Padre Y del Espíritu Santo Amén Con岡el Opinion Amén Amén Rock Apapita Amén 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 No voy a conformarme No pasaré por la vida Solo pasar por pasar Siento a este grupo por primera vez De parte mía Al grupo de mucha bachata De mucho mariner Un mix El grupo Dynasty Que tú eres tú Sin flecha Sin los efectos hayan perdido Y a veces una belleza que quisiera Algo está perdido Algo vio Vamos a seguir mirando sus canciones Que no hay solo margen todo esto Y si hay un sueño que se rompió Que tú me la vas a ir conmigo Sí, pero no Que no, que no Sé que me quieren Pero no Que yo, que no Sí, pero no Sé que me quieren Pero no Que no, que no Sé que me quieren Pero no Que yo, que no Que yo, que no Que yo, que no 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 Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!